A partir de la fecha lo que toca es que nos hacen los trabajos, obviamente las evaluaciones tienen que presentar todas, hasta lo que yo no diga que hay que presentar, tienen que presentar, y todo le va a favorecer y todo le va a hacer. Como por ejemplo el trabajo del día de hoy, a ver, a ver ahí, ahí un poco mejor, sí, 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 aunque con un poquito de eco, pero sí se le escucha mejor. A ver, voy a bajarle, ahora, ahora está bien, sí. Sí, profesor, por ahí. Ok, perfecto. Entonces, como les comentaba, a partir de la fecha, ya estamos, miren, casi quincena de noviembre, lo que queda es prácticamente un mes. Entonces, todos los trabajos que hagamos, todas las cuestiones que vayan moviendo durante este tiempo que nos queda, las prácticas, trabajos así, yo no digo que hay que presentar. Entonces, eso se presenta, eso suma, eso se considera y eso se va a dar para la evaluación. No hay que perder el objetivo, que es el de, aparte de aprobar obviamente aprender, no quiero solo minimizar el tema de la cuestión académica con sacar una nota, no. Entonces, ahí vamos a ver el tema. Bueno, a ver, la clase pasada habíamos estado viendo el tema de la segunda área, ¿no es cierto? En la primera área, en la primera área, a ver, a ver, a ver, a ver. Patrick, ¿cómo estás? ¿Estás? Patrick. A ver, a ver, César. Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches, César. A ver, dime, en la primera área, que se llama además área de, área de identificación, ¿cuáles son los elementos obligatorios que considera esta área? Para empezar, ¿cuántos elementos obligatorios tiene la norma ISAR? ¿Cuántos números, nada más son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Decide 4, profesor, esta es la norma, ¿no? 4, 4, muy bien. Ya, en la primera área, ¿cuáles son esos elementos considerados? ¿Están considerados 1, 2, 3? ¿Cuántos elementos están considerados ahí como obligatorios? Bueno, lo que he apuntado está en lo que es personas y familias, ¿o estoy equivocado? Después, estoy hablando otro tema. A ver, a ver, a ver. El área de identificación tiene... Tiene 6 elementos. De los 6 elementos, ¿cuántos y cuáles son obligatorios? Tres, profesor. No. Un, dos. No. A ver, a ver, Michelle. Son dos, profesor. El tipo de identidad y las formas autorizadas del nombre. Muy bien. El tipo de identidad y la forma autorizada del nombre, ¿no es cierto? Las cuestiones, por favor, no las dejemos pasar, ¿ya? Es importante que así repitamos y repitamos en ese sentido. Y ahora que vamos a hacer un ejercicio, veamos en la práctica cómo es que podemos ir a aplicar, ¿ok? Entonces, nos habíamos quedado en la segunda área, que era el área de descripción. Y además habíamos visto los elementos de esta área, ¿no? Sobre la cual existe un elemento obligatorio. ¿Cuál es ese elemento obligatorio? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, Chiara. ¿Cuál es ese elemento obligatorio en esa segunda área? Profesor, ¿podría hablar? Sí, Víctor. ¿Cómo estás? Gracias, señor profesor. Cuando hablamos de leizar, profesor, hablamos de cuatro elementos fundamentales. Dos están en el área de identificación. Uno está en el área de descripción. Y otro está en el área de control. Téngase en cuenta, señor profesor, que tenemos 19, 26, como se llama, áreas, tipos de identificación. Pero los cuatro son fundamentales. ¿Cómo qué? Tipo de identidad, forma autorizada del nombre, está en el área de identificación. En el área de descripción, que solamente está en la fecha de existencia. Y en el área de control, identificador del registro de autoridad, señor profesor. Ok, muy bien. Muy bien, Víctor. Entonces, en esta área, ¿no es cierto?, el área de descripción, el primer elemento de esta área es un elemento obligatorio. ¿No? Y es el elemento de fechas, fechas de existencia. A ver, en una frase, 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 ¿a qué se refiere la fecha de existencia? De la clase, profesor. Por eso es que las cuestiones tienen que ser un poco coherentes, ¿sabes? Acuérdense que además, Isadar dice CPF. ¿Qué significa CPF? A ver, Lisbeth, ¿qué significa CPF? A ver, Miguel. Significa persona, familia, institución. En sus siglas en inglés, Person, Family and Company. Y la fecha de existencia, entonces, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a la fecha de la entidad o fecha de nacimiento? Puede ser... O, si es que ya, si es que ya feneció o falleció, es hasta, hasta esa fecha, ¿no? Muy bien. Muy bien. A ver, historia, ¿no es cierto?, ya hemos dicho que es, que aquí, ya hemos dicho que aquí en Isadar vamos a ser un poco más, más detallistas, ¿no? Más específicos que en Isadar, ¿no? Porque en Isadar, a ver, en Isadar, Luis Simón, ¿qué elemento se parece a historia? Luis Simón. A ver, Carol. Profesor, este, la historia institucional o también, este, podría ser la biografía, ¿no?, si es de una persona. Así es, excelente, ¿no? Entonces, aquí vamos a ser un poco concretos en cuanto a la historia, porque van a haber otros elementos, ¿no?, donde vamos a ir detallando puntualmente algunos aspectos, ¿no? En la historia general, ¿no?, el devenir de la entidad o la vida de la, de la persona o de la, o de la familia, ¿no es cierto?, ya lo habíamos dicho. Lugares, ¿a qué se refiere con lugares? A ver, Luis Vendezú, ¿a qué se refiere con lugares? A ver, Luis Vendezú, ¿a qué se refiere con lugares donde ha estado la entidad? ¿Qué más? A la cerca, ¿qué es en esos lugares, pues? Ya, pero acuérdate, vuelvo, volvemos a repetir, ¿solamente hablamos de instituciones? Profesor, es de... No, también de personas y familia, profesor. Claro, entonces, hay que completar un poco la idea, ¿no es cierto? Entonces, ¿son los lugares donde... Personas y familia. ¿Dónde vivieron, profesor, las personas o las familiares? ¿Dónde vivieron, dónde se desarrollaron, dónde estuvieron, dónde ejercieron su profesión, etcétera, ¿no? Ok, muy bien. Y seguimos con estatuto jurídico, ¿no? A ver, a ver, eh... A ver, a ver, a ver, a ver, Marden, un ejemplo de estatuto jurídico. Sí, Marden, a ver, un ejemplo de estatuto jurídico. ¿Algún tipo de resolución, profesor? No, el estatuto jurídico ¿El estatuto jurídico qué era? A ver, a ver, a ver ¿El organigrama, profesor? No, 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 no Me estoy confundiendo John Guamaní John Guamaní O la creación de Tampoco, tampoco, tampoco Hemos repetido el tema Y lo hemos hecho con ejemplos todavía No sé si ustedes están apuntando Están viendo, acuérdense que esa clase Lamentablemente no se graba Si tienen oportunidad de grabarla, grábenla Puedenla saber Y mejor se apuntan lo que se está haciendo En cuanto a cuestiones Puntuales, valga la redundancia Háganlo ¿A qué se refería Gladys con estatuto jurídico? Sí, Melissa Puso de ejemplo Los bancos y que pueden ser Sociedad Anónima Cerrada Sociedad Anónima Abierta Es el estatuto ¿No es cierto? Es el estatuto Es el nivel ¿No? Que tiene Esa 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 institución En este caso ¿No? Como nivel ¿Será En su propio? Puede Podría ser ¿No? Pero Es el nivel Que tiene ¿No? Por ejemplo Si decimos Este Es un gobierno Local Es un gobierno Este Regional No es cierto Es un Es un Este Profesor Organismo Técnico Especializado Sí Sí, sí Disculpe Profesor Estatuto jurídico Sería entonces Las bases con las que fue Creada la institución Algo así Es el nombre Es el nombre que le da Más adelante Vamos a poner Resolución Se están confundiendo Ustedes con eso Yo no le he preguntado ¿Qué resolución Crea la entidad? ¿Qué documento Crea la entidad? ¿Qué documento Formaliza la entidad? ¿Qué documento Organiza la entidad? No les he preguntado Eso Les he preguntado ¿Cuál es su Su estatus? ¿Se dan cuenta? Ustedes me tienen que decir Ah, es un organismo Público descentralizado O sea antes Ah, es un Gobierno local Ah, es un Gobierno regional ¿No es cierto? Es un organismo Técnico especializado Etcétera Y eso además Se lo da La norma Que más adelante Vamos a mencionar Ahí lo primero Que se Que se nombra Es ese Ese es el En la parte privada Habíamos dicho Ah, pues en la parte privada Están Las pequeñas empresas Las pymes Están las MIPES Las medianas empresas Están las sociedades Este Anónimas abiertas Cerradas Etcétera Esos niveles Es cierto Eso es lo que se llama Estatuto jurídico ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profesor Sí, Ana Sí, profesor Buenas noches Aquí es Entra donde Justo la clase pasada Le comenté El sistema funcional ¿No? Para remarcar Claro Pero el sistema funcional Va a ser Más adelante Justamente Cuando hablamos Cuando hablemos de Cuando hablemos de De atribuciones y fuentes legales ¿No? Cuando hablemos de atribuciones y fuentes legales Ahí vamos a tener que mencionar Toda la normativa Sobre la cual se basa La entidad La institución La persona La familia Para ejercer Sus competencias Y sus funciones Sí, sí Me equivoqué Sí, tiene razón Lo apunté El ejemplo es De atribuciones y fuentes legales Así es Así es Sí, sí, sí Sorry, sorry No, no vayamos a confundir Aquí lo que me interesa A ver qué es Ah, es un gobierno local Es un gobierno regional Es este Un organismo público descentralizado Es un organismo técnico especializado ¿No es cierto? Es una unidad ejecutora ¿Cómo se denomina? Ya, ok Muchas gracias A eso vamos ¿Eh? Y Obviamente Con ese Con ese estatuto Con ese nivel Va a cumplir Pues funciones Va a cumplir actividades ¿No es cierto? Va a cumplir una serie De cuestiones En cuanto a las A las competencias Y a la naturaleza De ser De su creación ¿No? Para qué fue creado ¿No? Por eso que a veces Las entidades públicas Somos ¿No? Un poquito Eh Tratábamos con desdén Al ciudadano ¿No? Porque Habida cuenta pues De que somos Tenemos un público cautivo En ese sentido ¿No? Eh Teníamos pues Las atribuciones Y las cuestiones De atenderlos Sí o sí nosotros Y el ciudadano No puede irse Pues a otro A otra entidad ¿No? Si el ciudadano Está en la municipalidad De Jesús María No va a ir a la de San Isidro A sacar su licencia De funcionamiento ¿No es cierto? Entonces tiene que hacerlo ahí Y ahí tenemos Obviamente Nuestra La ley de municipalidades Tenemos nuestra propia Nuestras propias normas Internas Que nos dan las competencias Y nos dan esas funciones Pero no por eso Vamos a dejar de brindar Servicios de candidato Y aquí en atribuciones Ahí donde vamos a listar Nos vamos a listar De una manera adecuada Justamente Cuál es esa normativa Sobre la cual nos basamos ¿No? Para cumplir Estas funciones Y para tener Este estatus Estatus jurídico Recuerda que todo Va concatenado Todo está concatenado Y la estructura orgánica O la estructura interna Y genealogía Básicamente responde a ¿No es cierto? Cómo está organizada La interna La entidad La institución ¿No? O Si se trata de personas O familias Cuál ha sido el devenir Después de sus De sus De sus parientes ¿No? De los abuelos Bisabuelos Tatarabuelos Y que puede Al final Regresar un árbol ¿No? Un árbol El famoso árbol Genealógico ¿No? Entonces por un lado Podemos denominar Al organigrama Y por el otro Por ejemplo A un A un árbol Genealógico Pero en este caso No es que voy a pegar De frente al organigrama Ni lo voy a hacer No Diré pues En el organigrama Se encuentra La alta dirección Se encuentran Los órganos De asesoramiento Se encuentran Este Los órganos De apoyo Y los órganos De líneas Ni a las unidades De líneas ¿No? Que realmente Son las que hacen El coro Del negocio De la De la institución ¿No? De alguna manera Transformar eso Que está en un organigrama ¿No? De manera Dibujada En 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 Contexto Que se pueda Que se puede Entender ¿No? Y El último elemento Que nos faltaba De esta área Es el contexto El contexto General Es aquella Famosa cuestión Que siempre se habla De contexto Y ahora se habla De una palabrita Así un poco Rebuscada ¿No? ¿Cómo se llama? Cuando se habla De contexto Cuando se habla De entorno A ver ¿Quién se acuerda? El ecosistema El famoso ecosistema ¿No? Y es interesante Ver el tema De contexto La cuestión De ecosistema Porque Se ven Todos los elementos De una manera Concatenada De una manera Relacionada ¿No? De una manera En la cual No tenemos Elementos Aislados Más bien Que se relacionan Y comparten Entre ellos Es lo que Siempre debemos Ubocar Y más aún Ahora Con esta cuestión De la tecnología Con esta cuestión Que estamos viendo Creando puntos De acceso Con una descripción Estandarizada ¿No? Como la Como la que estamos Viendo La ISAD La ISAR Vamos a ver La ISDF Vamos a ver El Récord In Context Entonces Estas cuestiones Ayudan A entender Con mayor Con mayor Conocimiento De base Lo que estamos Lo que estamos Haciendo Es bueno Es bueno Entender Este elemento De contexto General A ver ¿Quién Contexto General Objetivo Ofrecer Información Significativa Sobre el Contexto Social Cultural Económico Político Y o Histórico General En el que La institución Persona O familia Actuaba Vivía O estaba Activa Regla Proporcionar Cualquier tipo De información Relevante Sobre el Contexto Social Cultural Económico Político Y o Histórico En el que La entidad Que se está Describiendo Desarrollaba Su actividad Ejemplos Ejemplos Ahí, ok Segundo Sí, sí, está bien Está muy bien Entonces ya la parte La parte Teórica Y de las reglas Del juego Se entiende ¿No? Es ¿Cómo es el panorama En el que En el entorno En el que se desarrolla Tanto la entidad Como la institución Como la persona O las familias ¿No es cierto? Entonces veamos ahí Continuamos por favor El segundo ejemplo Desde Desde los inicios ¿Ese? Sí, por favor Desde los inicios Del siglo XX El turismo Comenzó a ser Considerado Por la administración Española Como una fuente De riqueza Que merecía Ser apoyada Jurídicamente Se opta Por la creación De órganos Ad hoc Para su gestión Y con autonomía Financiera Para el cumplimiento De sus fines Órganos En los que pudieran Participar Determinadas Asociaciones O corporaciones Representativas De intereses privados España Archivo General De la administración Nota Para el registro De autoridad España Patronato Nacional De turismo Ok, Nelly ¿Y cómo se debería leer? A ver ¿Cómo se debería leer Este elemento Llamado contexto? Sería El Patronato Nacional De turismo Ay No sé si estoy bien Si estoy empezando bien Eh El Patronato Nacional De turismo Mmm A ver, a ver, a ver Mmm No sé si estoy empezando bien O debería ser Por el Archivo General De la Administración ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Estoy segura ¿Cuál es? ¿Cuál es el productor O la institución Que estamos describiendo? ¿Estamos describiendo El Archivo General De la Administración? El Archivo General De la Administración Estamos describiendo El Patronato Nacional De turismo Yo creo que Al Archivo General De la Administración A ver A ver Otra opinión Al Patronato Nacional De turismo Si no es una es otra A ver A ver Si Como el registro de autoridad Patronato De turismo Claro Estamos describiendo Al Patronato Nacional De turismo ¿Y qué nos quiere decir Este elemento, Nelly? Es que este Patronato Nacional De turismo Se desarrolló Se formó Tuvo sus operaciones Justamente durante Este periodo Que pasa España Que fue el boom De esta industria Sin chimenea Que le llaman ¿No? Al turismo Entonces por lo tanto Ahí se señala En cuatro o cinco líneas Como el turismo Se desarrolla En España Con las cuestiones Legales Y las cuestiones Se está hablando Y de a quien Le estamos haciendo El registro de autoridad Acuérdense La ficha Es al Patronato Nacional De turismo ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí Sí Siempre veamos Que acuérdense Que hemos dicho Cuando hemos hablado justo Hemos dicho Que esas líneas ¿No? De nota Y el archivo Son líneas de contexto Justamente para darle La La idea General A toda la respuesta ¿No? Porque si yo te digo Desde inicio del siglo XX El turismo ¿De qué se está hablando? Y como es un ejemplo Y es un ejemplo Aislado Entonces Ah no Pues sí Tiene que decirme Mira Es un registro de autoridad Que se está haciendo En España ¿No? Del Patronato Nacional De Turismo Cuya documentación Se encuentra En el Archivo General De la Administración En España ¿No? Entonces la respuesta Básicamente ¿Qué es? ¿Cuál es el ¿Qué se estaba viviendo En esa época? ¿No? ¿Cómo estábamos En ese momento Para Para que esta entidad Se formara Se llevara a cabo ¿No? Si existiera Entonces Eso es interesante ¿No? Porque Miren Desde el punto de vista Y lo dice la norma ¿No? Desde el punto de vista Social Cultural Económico Político ¿No? Entonces Por ejemplo Si yo les dijera ¿Por qué existe Esta autoridad De reconstrucción? La autoridad De reconstrucción Con cambios Es lo que se llama ¿No? ¿Por qué existe? ¿Cuál sería el contexto? ¿Pueden ser el contexto? ¿Pueden ser el contexto? ¿No? ¿No? ocurrido en Perú producto de ella se crea la autoridad para la reconstrucción con cambios excelente Miguel, entonces podríamos ser más específicos producto del sismo que agarrasoco una zona localizada al sur de Lima en el 2007, un cierto terremoto entonces con eso, y no solamente ese hecho porque después van a venir las cuestiones de los fenómenos del niño y otras cuestiones en el norte, etc. existe una entidad que se encarga, en teoría lo vamos a poner así siempre, porque hasta ahora ya siendo críticos no ha dado verdaderamente frutos debe de existir una entidad que se encargue de una catástrofe como esa al momento, trate de soportarla y de amenguar ese efecto de lo ocurrido entonces, esos hechos son los que me dan luces para decir sí, por esos motivos por lo que ocurrió y por lo que podría ocurrir también después se crea, funciona, empieza a actuar etc. etc. esta entidad ¿se entendió? ¿quién me da otro ejemplo? ¿quién me da otro ejemplo? ¿quién me da otro ejemplo? a ver dos puntos, dos puntos en la práctica profesor pudiera ser Caliwarma también profesor anteriormente que fue el PRONA y también veía este tipo la desnutrición y todo ese tipo de eventos sociales en el país claro, muy bien y eso nace en los 90 la cuestión del contexto porque había desnutrición o porque somos un país desnutrido con anemia y una cuestión es que ustedes no saben el efecto que causan los niños el cerebro no se llega a desarrollar bien y cuando un niño no desarrolla bien esas posibilidades entonces nos metemos en una especie de retraso y de verdad un efecto de retraso entonces y ahí estamos hablando de palabras mayores parte de la cuestión del cambio que se le exige al Perú para volver a entrar al mundo económico internacional porque las cosas hay que decirlas así y que obviamente baje esas tasas y una de las formas de bajar esas tasas era proporcionando calidad de alimento y calidad de salud a los niños entonces nace este tipo desde que ahora obviamente para olvidarnos de ciertos personajes se transforma en lo que se llama ahora Cali Huarco ok alguno quiere mencionar y llamar de ese menos un punto ¿alguien más? ¿alguno de ejemplo? por mi sordo y por el bicentenario el proyecto especial de inversión pública por el contexto del bicentenario también se vería en este caso claro también porque también existe esta entidad Jorge entonces esta entidad justamente nace a raíz de querer hacer pues este ¿no? este tipo de cuestiones pero ahí viene la crítica también a veces creando y creamos ¿no? sacamos direcciones del ministerio de vivienda del ministerio de transporte del ministerio y comenzamos a crear otro tipo de entidades entonces también un poco que nos desorganizamos o sea tampoco está tan bueno el hecho ¿no? ya estamos hablando de cuestiones críticas pero sí está bien Jorge otro ejemplo ¿quién más? a ver sí Miguel puede ser profesor por motivos de realizarse las olimpiadas en Lima se crea el proyecto especial de los Juegos Panamericanos excelente claro muy bien y que hasta ahora existe ¿no? y porque hay una necesidad de continuar con esta cuestión deportiva vienen los bolivarianos vienen los Juegos Esteo de Sur etcétera entonces se ve además que es una una metodología bastante ¿cómo podemos decir? bastante y demasiado eficiente ¿no? ¿ustedes saben por qué de verdad se crea este proyecto especial de los Panamericanos ¿no? ¿qué comenzó? ¿dónde comenzó? ¿en qué sector comenzó el Juegos Panamericanos? profesor ustedes se han puesto a pensar por qué ustedes saben cuánto costó cuánto fue la inversión que después mucho criticaron y hubieran dicho se hubiera construido no sé cuántos colegios cuántos hospitales etcétera ¿no? por la cantidad de dinero que se que se invirtió y vamos a ser sinceros también hablando de política pero sí de cuestiones de buen gobierno y transparencia es justamente por la cantidad de compras y adquisiciones que se tenían que hacer entonces esta esta metodología que fue de gobierno a gobierno ¿no? es donde se contrata a a de alguna manera pues llamarlo así a los ingleses para que ellos sean los que nos nos este nos apoyen en este trabajo ¿no? imagínense él se llama legado obviamente después de ¿no? entonces vean la suspicacia ¿no? ¿qué tal si yo hubiera dejado pues a al departamento de logística de de este legado ahora de este ¿no? que quisieran las las compras y las adquisiciones ¿cómo hubiera terminado que esos juegos panamericanos ¿no? lastimosamente es así señores entonces conociendo pues la 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 los lo estricto lo 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 ético lo profesional los profesionales que son los ingleses en esa materia ¿no? por eso la calidad de evento que tuvimos ¿no? y la calidad de escenario que tuvimos y la y la como dijo Jorge también la rapidez con la que también se tuvo que se tuvo que hacer ¿no? entonces y eso se quiere extrapolar ahora a otras actividades que se que se piensan para justamente dejar de alejar la tentación de de algunas manos ¿no? si me entendieron ¿no? ¿no es cierto? entonces por eso pasa entonces está bien muy bien otro ejemplo ha sido ese de Miguel de los juegos panamericanos ¿no? y así como ven de eso se trata ¿no? si Gladys profesor disculpe tengo una consulta no sé si yo lo estoy entendiendo bien o mal entonces sería un ejemplo ¿no? en su salud cuando nació primero se llamaba se llamaba su NASA y ahora se llama su salud porque no se creó se empezaron a instalar nuevas oficinas ¿no? entonces ¿a eso se refiere en contexto o yo lo estoy viendo desde otro lado? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué nace tu salud? ¿por qué nace su este esa esa entidad? ¿en qué contexto hay? ¿hubo un mal servicio? ¿no había una entidad que se dedicara a a ver las cuestiones de salud en el país? ¿había mucha gente desprotegida? ¿no? por las prestaciones de salud ah ya ok buenas malas eran controladas no eran controladas había un escenario crítico ¿no? ese tipo de ese es el escenario ese es el contexto ¿ok? muchas gracias profesor ok 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 claro entonces eso es lo que hay que eso es lo que hay que conseguir esa información para poder darle el marco a la a la al desenvolvimiento ¿no? de de la de la institución o de la familia o de entonces hemos visto dos hemos visto dos dos áreas y vamos a vamos a ver el videito que nos faltó para completar justo esta secundaria ¿no? que que teníamos que teníamos que el estudiante de la archivística en Colombia lo estaba mencionando entonces vamos a ver cómo cómo lo cómo cómo relata esta segunda parte institución yo he tomado como referencia la policía nacional es una entidad pues que ¿vale? ¿se escucha bien? para hacerle la descripción archivística a la institución listo entonces empezamos con el área de identificación la norma nos dice que pues de esta área debemos tener dos descriptores obligatorios el título de la entidad ella nos dice que debemos indicar si la entidad que se está describiendo es una institución una persona una familia entonces en este caso vamos a colocar el nombre institución las formas autorizadas del nombre es prácticamente el punto de acceso común o consultar el nombre de la institución persona o la familia entonces el nombre normal que conocemos todos el que está estandarizado es policía nacional de Colombia igualmente nos ofrecen estas opciones que son opcionales en este caso pues hice un pequeño ejemplo de cada una de ellas la forma paralela del nombre nos indica otras formas de conocer la institución como tal la norma nos dice indicar las distintas formas que adopta la forma autorizada del nombre en otras lenguas o escrituras en este caso en inglés la policía nacional bueno formas normalizadas según otras reglas aquí nos dice que registra la forma normalizada del nombre de la entidad que se está escribiendo de acuerdo con otras convenciones o reglas especificando mediante cual reglas se creó y el nombre del responsable en su elaboración entonces digamos que otros nombres no autorizados no los vamos a colocar en este caso colocamos no aplica o podemos proceder a eliminar como tal esta casilla otras formas del nombre también nos da la posibilidad la norma de colocar descripciones que no se hayan mencionado anteriormente entonces también podemos ver que la institución también es conocida como policía como policía o por su acrónimo PONAL o policía nacional en cuanto a los identificadores para las instituciones la norma nos dice que debemos facilitar cualquier identificador numérico o alfanumérico es decir combinado que utilice para identificar la institución descrita en este campo pues podemos registrar cuando sea posible cualquier número oficial u otro como por ejemplo el NID de la empresa o de la compañía y lo podemos colocar seguido de la resolución que lo aprueba en este caso pues es un ejemplo el NID de la Policía Nacional y la resolución por la cual pues se establece dicho código seguido el área de descripción en esta área pues tenemos varios descriptores aquí como pueden observar y el único obligatorio es la fecha de existencia allí la norma nos dice que debemos registrar las fechas de existencia de la entidad que se está describiendo en este caso pues las instituciones incluir la fecha de establecimiento la fundación desde cuando fue creada y demás las competencias y la disolución de la misma como pues pude investigar la institución fue creada desde 1800 1891 hasta la fecha pues aún sigue vigente y aquí vamos a colocar simplemente la fecha desde la creación hasta la actualidad y hay una norma que establece los elementos y los datos la representación de las fechas y horas que es la ISO 8601 es muy importante pues resaltar que la norma ISAAR también trabaja conjuntamente con otras normas de forma paralela y ella pues nos establece una forma específica de colocar las fechas entonces aquí está la otra descripción de las fechas inicial de la creación de la entidad y la final la historia pues es básicamente una compilación de los hechos más importantes de la organización entonces aquí se escribe la norma nos dice que se registra en forma narrativa o cronológica los principales acontecimientos de la vida las actividades logros o funciones de la entidad entonces como pueden ver este dato no es obligatorio pero pues aquí hay un pequeño ejemplo ya podemos ver si decidimos o no dejarlo en la descripción archivística que estamos realizando igualmente tenemos los lugares hay que indicar los lugares donde tiene sede la institución donde vive o reside actualmente entonces pues como bien sabemos la institución es a nivel nacional entonces vamos a describir detalladamente las ciudades donde tiene sede la institución igualmente en el estatuto jurídico en este aparte pues vamos a colocar mediante cuál norma o legislación está facultada la institución para ejercer sus funciones en este caso es una institución pública y la ley 62 del 12 de agosto del 93 lo establece así igualmente tenemos otro tipo de descriptores como las funciones u ocupaciones al igual que la reseña de la historia es una compilación de las funciones que desempeña la entidad tenemos las atribuciones o fuentes dice que citar cualquier documento ley o directriz que actúe como fuente legal para ejercer las competencias funciones y responsabilidades de la entidad que se está describiendo para este caso pues la facultad es desde la constitución política de Colombia en el artículo 18 pues establece que la policía nacional es un cuerpo armado y demás tenemos la estructura interna o genealogía la norma nos indica que debemos realizar una descripción detallada de la estructura interna de la entidad y precisar las fechas de cualquier cambio a esa estructura entonces es también una compilación como de la estructura orgánica u organigrama de la entidad y pues los diferentes actos administrativos mediante la cual han surgido cambios reestructuraciones modificaciones y demás y la composición de cada una de sus dependencias también contamos con un contexto general que nos indica la norma que debemos proporcionar cualquier tipo de información relevante sobre el contexto social cultural económico político o histórico de la pues de la institución allí hacemos una pequeña descripción de pues digamos de esos hechos y esos niveles económicos políticos que ha tenido la institución a modo general a ver si bueno un poco general la explicación que ha dado pero yo sé que de repente es muy muy pequeña la visualización ¿no? imagino que ya todos lo tienen en su en su en su máquina y lo están lo están revisando no sé si desean volverlo a escuchar o si a verdad ok justo justo marven ok si lo vamos a lo vamos a volver a colocar a ver entidad ella nos dice que debemos indicar si la entidad que se está describiendo es una institución una persona una familia entonces en este caso vamos a colocar el nombre de institución las formas autorizadas del nombre es prácticamente el punto de acceso como uno va a consultar el nombre de la institución persona o la familia entonces el nombre normal que conocemos todos el que está estandarizado es policía nacional de Colombia igualmente nos ofrecen estas opciones que son opcionales en este caso pues hice un pequeño ejemplo de cada una de ellas la forma paralela del nombre nos indica otras formas de conocer la institución como tal la norma nos dice indicar las distintas formas que adopta la forma autorizada del nombre en otras lenguas o escrituras en este caso en inglés la policía nacional bueno formas normalizadas según otras reglas aquí nos dice que registra la forma normalizada del nombre de la entidad que se está escribiendo de acuerdo con otras convenciones o reglas especificando mediante cual regla se creó y el nombre del responsable de su elaboración entonces digamos que otros nombres pues no autorizados no los vamos a colocar en este caso colocamos no aplica o podemos proceder a eliminar como tal esta casilla otras formas del nombre también nos da la posibilidad la norma de colocar descripciones que no se hayan mencionado anteriormente entonces también podemos ver que la institución también es conocida como policía o por su acrónimo PONAL o policía nacional en cuanto a los identificadores para las instituciones la norma nos dice que debemos facilitar cualquier identificador numérico o alfanumérico es decir combinado que utilice para identificar la institución descrita en este campo pues podemos registrar cuando sea posible cualquier número oficial u otro como por ejemplo el NID de la empresa o de la compañía y lo podemos colocar seguido de la resolución que lo aprueba en este caso pues es un ejemplo el NID de la policía nacional y la resolución por la cual pues se establece dicho código seguido el área de descripción en esta área pues tenemos varios descriptores aquí como pueden observar y el único obligatorio es la fecha de existencia allí la norma nos dice que debemos registrar las fechas de existencia de la entidad que se está escribiendo en este caso pues las instituciones incluir la fecha de establecimiento la fundación desde cuando fue creada y demás las competencias y la disolución de la misma como pues pude investigar la institución fue creada desde 1891 hasta la fecha pues aún sigue vigente y aquí vamos a colocar simplemente la fecha desde la creación hasta la actualidad y hay una norma que establece los elementos y los datos la representación de las fechas y horas que es la ISO 8601 es muy importante pues resaltar que la norma ISADAR también trabaja conjuntamente con otras normas de forma paralela y ella pues nos establece una forma específica de colocar las fechas entonces aquí está la otra descripción de las fechas inicial de la creación de la entidad y la final la historia pues es básicamente una compilación de los hechos más importantes de la organización entonces aquí se describe la norma nos dice que se registra en forma narrativa o cronológica los principales acontecimientos de la vida las actividades logros o funciones de la entidad entonces como pueden ver este dato no es obligatorio pero pues aquí hay un pequeño ejemplo ya podemos ver si decidimos o no dejarlo en la descripción archivística que estamos realizando igualmente tenemos los lugares hay que indicar los lugares donde tiene sede la institución donde vive o reside actualmente entonces pues como bien sabemos la institución es a nivel nacional entonces vamos a describir detalladamente las ciudades donde tiene sede la institución igualmente en el estatuto jurídico en este aparte pues vamos a colocar mediante cuál norma o legislación está facultada a la institución para ejercer sus funciones en este caso es una institución pública y la ley 62 del 12 de agosto del 93 lo establece así igualmente tenemos otro tipo de descriptores como las funciones u ocupaciones al igual que la reseña de la historia es una compilación de las funciones que desempeña la entidad tenemos las atribuciones o fuentes dice que citar cualquier documento ley o directriz que actúe como fuente legal para ejercer las competencias funciones y responsabilidades de la entidad que se está describiendo para este caso pues la facultad es desde la constitución política de Colombia en el artículo 18 pues establece que la policía nacional es un cuerpo armado y demás tenemos la estructura interna o genealogía la norma nos indica que debemos realizar una descripción detallada de la estructura interna de la entidad y precisar las fechas de cualquier cambio a esa estructura entonces es también una compilación como de la estructura orgánica u organigrama de la entidad y pues los diferentes actos administrativos mediante la cual han surgido cambios reestructuraciones modificaciones y demás y la composición de cada una de sus dependencias también contamos con un contexto general que no se indica la norma que debemos proporcionar cualquier tipo de información relevante sobre el contexto social cultural económico político o histórico de la pues de la institución allí hacemos una pequeña descripción de pues digamos de esos hechos y esos niveles económicos políticos que ha tenido la institución a modo general también tenemos bueno ahí ya terminamos con esta área entonces ya hemos visto a manera de a manera de ejemplo no esta esta situación de la de la Policía Nacional de Colombia no pero también acuérdense que como tarea no le queda desarrollar el archivo personal tenemos el tema de el tema de ahí se ve eh profesor disculpe no consulta si disculpe que le interrumpa profesor si dígame no hay problema este sobre sobre el trabajo que ha dejado que es personal se tiene que hacer con ISAR o el un ISAR de las dos o solamente una las dos las dos las dos en uno mismo no más así es siguiendo el modelo que ha hecho que ha hecho la lupa ok por eso con el esfuerzo que estamos repasando el modelo no solo a nivel de fondo solo al nivel de fondo porque él ha hecho varias varias este varias modalidades ha hecho del fondo ha hecho de una sección ha hecho de una serie no no solo a nivel de fondo no en el caso de de ISAR obviamente es a nivel de persona no entonces eh estábamos revisando no es cierto en esta parte ya hemos dicho que él había considerado estos cuatro elementos de la de la norma ISAR de la primer área de identificación ¿no? tipo de entidad obviamente persona forma autorizada del nombre tal cual se conoce y además estaba reforzado por el tema de de su partida que está que está en RENIEG y también otras formas del nombre que había considerado para ver los apelativos ¿no? algún sobrenombre que tenga en el caso del área de descripción lo que él ha considerado es la fecha de existencia obviamente desde su nacimiento y está vigente está con vida ¿no? 1995 ¿no? a la fecha ha puesto una pequeña reseña biográfica desde donde nació quienes fueron sus padres cuál fue su devenir un poco contando como dijo el 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 compañero de de colombiano cronológicamente su desarrollo como persona ¿no? después ha considerado los lugares ¿no es cierto? el lugar no necesariamente lugar de referencia hay que ser un poco más este en nombre de la norma el elemento son lugares ¿no? y ha considerado pues todos los sitios ¿no? en este caso urbanizaciones o geocasiones físicas que están dentro del distrito del Agustín ¿no? en la provincia de Ligo ¿no? donde ha vivido obviamente con su familia ¿no? después ha descrito todas las funciones ocupaciones y actividades a las cuales se ha dedicado ¿no? y en este caso obviamente desde ya desde que ya es un adulto ¿no? porque si ustedes se dan cuenta ha colocado la parte laboral la parte académica también ¿no? y hasta obviamente la 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 cuestión de la carrera en la en la escuela ¿no? ha sido bastante detallado ahí y lo ha hecho con con bastante ¿no? atribuciones o fuentes legales de alguna manera ¿no? para desempeñarse acuérdense lo que está aquí ¿no? sobre lo que ha cumplido o cuál ha sido sus funciones a lo largo de su vida muy joven ¿no? entonces se pone en acta de nacimiento ¿no? entonces ahí de repente podríamos hacer comentarios si está bien aquí o no está bien o bien va en contraria ¿no? sobre convenciones puede ser pero lo que se ha colocado por ejemplo su contrato con con Ocitran ¿no? y por acá debe estar debe estar acá está ¿no? como 10 auxiliar de archivo en Ocitran entonces de alguna manera no es cierto ¿no? y incluso ¿no? como persona yo puedo decir mire yo tengo el título tal o tengo el grado tal ¿no? o la profesión tal que me faculta además ¿no? ustedes saben que los ingenieros los abogados los contadores necesitan ser reconocidos como tal y además ser colegiados para poder ejercer ¿no? las funciones y por lo tanto también se se debería se podría colocar ¿no? acá nos dice por ejemplo en el árbol genealógico que es en cuanto a ¿cómo se llama ese ese elemento? ¿cómo se debe llamar? a ver ¿cómo se debe llamar ese elemento? ¿estructura interna o genealogía genealogía es cierto muy bien ¿no? ¿saben que estemos haciendo desde la persona un poco que cambiar los nombres también nos lleva a algo otro otro nos puede desorientar un poco ¿no? pero bueno entonces él obviamente ha mostrado aquí su su árbol su árbol genealógico ¿no? dónde está él sus papás sus abuelos etcétera ¿no? algo así como poco para para entender esa esa idea de lo que es de lo que es su 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 familia ¿no? y después obviamente el contexto general el contexto general el cual él está viviendo para poder un poco también orientarnos y darnos luces de por qué es que hace lo que hace ¿no? y más que nada aquí lo que nos está relatando es las cuestiones que se han vivido por la cuestión de la pandemia lo que le ha obligado a él también un poco a que la la escuela se transforme y eso también ustedes lo han vivido en cuanto a la educación a distancia ya no a la presencialidad las cuestiones de la nueva normalidad ¿no? y todo eso también todo tiene un impacto sobre todo en las familias que tenían menos recursos y algunos quedaron desempleados otros tuvieron que crearse las meserigenias o sin hacer otras cuestiones ¿no? y eso pues es parte del contexto que él nos relata bastante amplio ¿no? sobre este tipo de situaciones ¿no? inclusive como ven aquí la pérdida de sus abuelos etcétera ¿no? una cuestión bastante bastante menosa pero igual o sea que lo obliga también a seguir el trabajando el viendo el que hace ¿no? para además culminar con su con su carrera que además ya la ya la termino ¿no? hasta aquí preguntas comentarios hasta aquí ya debemos estar avanzando el trabajo ojo después de hoy día comentarios preguntas no hay ninguna ¿todo claro? a ver no los escucho si me están escuchando sí profesor aquí estamos no los no los escucho hoy día los los siento muy 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 callados ¿qué pasó? bueno entonces en la plataforma tienen ustedes la ficha y tienen ustedes el trabajito de ATU de la autoridad del transporte urbano en Lima metropolitano por favor bajen esos dos documentos vamos a trabajar hoy todos por favor me indican cuando ya lo tengan no los Ok, Melissa, a ver, por favor, los demás Recuerde que quien necesita nota Quien necesita puntos Tiene que ponerse las pilas Sobre todo Y tratar de presentar el trabajo hoy día Eso les va a ayudar a A seguir sumando puntos, ¿no? Para Devalaciones correspondientes Ok A ver, todos, por favor Se me dicen en el chat Si ya tienen todos, este, lo han bajado Creo que ya me indican, Melissa, que lo ha compartido, pero Muy bien Marvin, Melissa, Katherine ¿Quién más? Michelle Nelly, sí No, profesor, nada Eres una forma de avisamente ya también Ah, ya, hola Perfecto Nelly, Gerson Marvin también Gonzalo Ana Yael Roxana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 10 personas nada más Y los demás Carol, 11 Y los demás, ¿qué pasó? Rocío, 12 César Si no trabajamos el tema Y si no intentamos hacerlo Ya yo les digo Hoy no les he pasado todas las notas Pero para el lunes les voy a pasar todas las notas que tienen Y ustedes se tienen que dar cuenta Por favor Ya nos falta un mes para terminar el Un mes, ¿no? Un mes para terminar el ciclo Y estas van a ser así, prácticas todos los días No necesariamente que yo les avise Ya va a haber prácticas No Prácticas todos los días Se deben de presentar Profesor, hasta acá terminé Hasta acá hice Es lo que voy avanzando Como voy, ¿no? Ok, Luis Ya lo que quieras vas a llegar, Luis Van a ser las 8 Acuérdate que conmigo tienen hasta las 9 Nada más Igual Igual, Luis Si no llegas hasta las 9 A terminar en normal A las 11 de la noche me lo envidia No hay problema Si es que necesitas puntos, obviamente Con mayor razón Y quien no necesita puntos Y desea que vea el avance También lo hacemos Si es que no lo hemos hecho ya Ya en clase ¿Ok? Bien Ustedes tienen esa información de A2 ¿No? En el Word Por favor, circunscribanse a esa información No necesitan ir al Google Ni a buscar más información ¿Ok? Con esa información Van a complementar El área de identificación Y el área de descripción ¿Ok? Toda la información Bien detallada En cada campo Que sea pertinente Y con la información Que sea pertinente Vuelvo a recalcar ¿Ok? Sí, este ¿Quién levantó la mano? Gladys ¿Se presenta? Sí, profesor Tengo una consulta Este Todos tenemos que enviar el documento Y entonces A todos nos pone Un puntos extras O solo los que están Solo los que están Todos los que están Obviamente Es una ventaja Para el que está Con una nota baja Pero quien no Quien está muy bien Con 17 Con 18 Pues con 19 Si desea Como vuelvo a decir Vuelve a presentar Para ver Porque como voy avanzando Estoy viviendo Estoy ya Y que no lo han presentado Aquí para que los demás Puedan verlo ¿No? Y bueno, ahora ¿No? Sí, Melissa Muchas gracias Profesor Disculpe Buenas noches Esto ¿Podría indicarnos Hasta qué hora Se va a entregar esto Y si va a ser a su correo O al habla virtual Por favor Hasta qué hora Hasta las 9 y 10 Hasta que termine la clase ¿Y a su correo? Sí, a mi correo A mi correo Bien, gracias Pero no solamente A mi correo Sino lo que necesito Es que los que avancen Lo vayan proyectando Porque la idea es esa La idea es trabajarla junto Profesor Ya terminé la primera área O profesor Ya terminé Tres primeros elementos Se los puedo mostrar Para ver cómo voy avanzando Perfecto No hay ningún problema Y así todos compartimos La idea de todos Esperemos a terminar todo Porque yo sé que de repente Terminamos todo Y de repente No nos da A las 9 y 10 ¿No? Ok Aunque es bastante entendible Ahí es Después se puede Ok ¿Se entendió? Sí Dos elementos Tres elementos Cuatro elementos Que ya avancé Y lo hice muy rápido Lo mostramos acá Para que todo vaya moviendo Y vayamos También aprendiendo Para todos ¿No? Primero Lean la información ¿No? ¿Cierto? Ubíquense ¿De quién se está hablando? ¿De qué se está hablando? Ya les he dicho No necesitan ir A otro medio A otro recurso De información Para tener datos Ahí está Lo que necesitan Para complementar Este trabajo ¿No? Y proceder A llenar El Excel ¿No? ¿Alguien pregunta? ¿Comentario? ¿Alguien? 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 Gracias. Gracias.